Aplausos Preside este evento, inauguración de la clínica hospital Cabo San Lucas del Issste, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan la virtual presidente electa de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. El gobernador constitucional del estado de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. La directora general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Berta María, alcalde Luján. El director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, general Hens, Pedro Lochman Iturburu. El asesor de la Presidencia en Salud, Hugo López Gatel Ramírez. El director médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Ramiro López Elizalde. La directora de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Almendra Lorena Ortiz Genis. El vocal ejecutivo del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, César Buenrostro Moreno. El titular de la Comisión Coordinadora del Instituto Nacional de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Gustavo Reyes Terán. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur, Profesor Víctor Manuel Castro Cosío. Buenos días, amigas, amigos, ciudadano presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, compañera Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de nuestro país, compañera directora, alcalde de Luján, muchas gracias por esta invitación. A nombre y a todos los invitados, secretarios, secretarias y a mi consentida, la secretaria Rosa Isela. A nombre del pueblo de Baja California Sur. Y de manera, como me lo han pedido, que sea muy explícito, breve, voy a intentar resumir algo que va a ser muy complicado, porque va más allá de un discurso de bienvenida. Quiero esta mañana decirle al señor presidente que el pueblo de Baja California Sur tiene una alta estima, gratitud inconmensurable, porque la primera vez que llegó fue muy difícil. Llegó en un momento en donde el pueblo de Baja California Sur reclamaba que el agua vale más que el oro. Fue muy pesado, muy difícil. Sin embargo, su sensibilidad de estadista, de ser humano extraordinario, llevó que aquí, en esta puntita del país, decidiera que el agua es más importante que el oro y que la mina a cielo abierto no va en Baja California Sur. Fue una extraordinaria noticia para el pueblo de Baja California Sur. De ahí, a nombre de este pueblo, con profundo respeto y admiración, expreso a usted, señor presidente, nuestra más sincera gratitud por su apoyo incondicional, que se ha traducido en una excepcional inversión socioeconómica, sin precedentes en beneficio del pueblo subcaliforniano. Usted ha sido el único presidente que ha recorrido nuestro desierto, desde Cabo San Lucas hasta Bahía Tortugas, a Guerrero Negro, llegando a los santuarios de la ballena gris, a las pinturas rupestres de San Francisco, de la sierra, a la hermosa Bahía de la Paz, al fecundo Valle de Santo Domingo, al inagualable Parque Nacional Bahía de Loreto, los mares de la Bulón y la Langosta y de la salinera más grande del mundo. Por eso, y mucho más, en esta tierra se le admira y se le respeta. En el caso de Mulegé, siempre dijimos juntos, nunca más un norte en el olvido, y del olvido a la esperanza. En este sentido, señor presidente, Mulegé ha recibido más de mil 600 millones de pesos de apoyo, como no había sucedido nunca en la historia de Baja California Sur. Solo en los programas sociales, y serán las únicas cifras que mencione, se han recibido este apoyo extraordinario por un monto de 11 mil 277 millones de pesos, más de la mitad del presupuesto anual de Baja California Sur. Para que ustedes tengan una idea de lo que nos ha apoyado Andrés Manuel López Obrador a los subcalifornianos. Otra de las decisiones importantes, trascendentes en Baja California Sur para este municipio de Los Cabos, fue iniciar aquí, en San Lucas, dio la orden de que se invirtiera en la desaladora que ya está en proceso. Agradecerle al profe Lex todo el trabajo que han realizado. De verdad, extraordinario que se han hecho. Estamos a punto de inaugurar el centro deportivo más importante del Estado, en el municipio de La Paz, en el parque conocido como El Piojillo, con una inversión de 350 millones de pesos. Y hoy, venturosamente, nos reúne la entrega de esta clínica hospital del Issste, cumpliendo con una añeja demanda de los trabajadores al servicio del Estado. El Issste, para Los Cabos, era una necesidad imperiosa, una necesidad importantísima. El día de hoy, gracias al trabajo de compañeros y compañeras del Instituto, guiados por la compañera Luján, alcalde Luján, es una realidad. Más de 500 millones de inversión en esta clínica hospital del Issste. Muchas felicidades. Por lo anterior, señor presidente, no es fortuita la admiración y el respeto que le prodigamos a un patriota como usted, quien fortaleció la esperanza de millones de mexicanas y mexicanos para luchar unidos por un México más justo, más digno y democrático, por un México donde todos tengamos el legítimo derecho de vivir a plenitud y con bienestar. Hoy reitero mi gratitud personal, familiar, y el nombre del pueblo de Baja California Sur, a usted, compañero, amigo, presidente, no sólo por el respaldo de importantes obras y acciones materiales que nos ha dejado su gobierno, sino también por su cotidiano ejemplo de trabajo, entrega, disciplina y amor a la patria. Su valía y reconocimiento como uno de los mejores presidentes que ha tenido México lo ha logrado mediante su perseverancia, su conocimiento de nuestra historia, de nuestras raíces, de entender a ese México profundo y de traducir las necesidades del pueblo para hacer la realidad, para hacer las proyectos concretos que han traído bienestar y menos pobreza para los más desprotegidos y marginados de este país. No era nuestro destino, no era ni es nuestro destino el olvido, la desesperanza, la pobreza, la corrupción. Nuestro destino se empezó a escribir de otra manera. Gracias, Andrés Manuel López Obrador. Tu legado moral, compañero presidente, ha calado hondo y está dejando una imborrable huella en la vida política y social de nuestro país. La semilla transformadora ha caído en tierra fértil y la buena cosecha, las buenas prácticas políticas y administrativas se seguirán dando porque su legado quedará en buenas manos, en manos de una extraordinaria es por eso en su andar, presidente, sepa que aquí, en este rincón de la patria, se le respeta y se le quiere. Gracias, muchas gracias por todo lo que nos ha dado y nos ha enseñado larga vida, señor presidente y con orgullo les vuelvo a decir ¡es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor! 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 A continuación, hace uso de la voz la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, licenciada Rosa Isela Rodríguez. ¡Es un honor! ¡Ya es un honor! ¡Rosotros! Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho respeto al presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta electa doctora Claudia Sheinbaum Pardo. También saludo al gobernador al gobernador de lujo de este bello estado. Este bellísimo estado de Baja California Sur el profesor Víctor Manuel Castro gobernador muy honesto trabajador sensible que hace posible las cosas en este importante estado. Muchas felicidades gobernador y saludo con esto a todo el equipo de trabajo de este gobierno también a su distinguida esposa también al presidente municipal de los cabos Oscar Lexi y a todas y a todos también saludar a la directora general del Issste nuestra compañera Berta alcalde Luján a quien felicitamos por su extraordinario trabajo y también a todo el equipo que ha hecho posible la transformación del Issste vamos caminando y también saludar a todos los habitantes de esta maravillosa ciudad de este maravilloso estado la inauguración de esta clínica hospital de Cabo San Lucas es resultado de la instrucción que recibimos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en julio de 2022 para dar un mejor servicio a la derechua sabiencia y corregir los problemas que afectaron a este organismo por ello tuvimos que transformar al Issste y nacionalizar los servicios de salud desde el primer momento se conformó un equipo multidisciplinario para cumplir con la instrucción y recuperar al instituto que atiende a más de 13.7 millones de derechohabientes la privatización silenciosa que se emprendió por años dejó al Issste sin capacidad ni autonomía para brindar una correcta atención todos se tenían que comprar a los privados desde un caldito de pollo para el paciente alquilar una camilla hasta la anestesia bueno hasta las cirugías que hicimos para recobrar la capacidad de atención y autosuficiencia se limpió de corrupción que arrastraba desde los gobiernos anteriores lo que permitió inicialmente un ahorro de más de ocho mil millones de pesos al patrimonio del Issste también se emprendieron distintas acciones penales que derivaron en denuncias administrativas y penales de tres mil doscientas treinta y dos personas también realizamos la construcción de seis nuevos hospitales uno de ellos es una realidad como este que hoy inaugura el señor presidente aquí en Cabo San Lucas se recuperaron también cuatro hospitales más que operaban bajo la modalidad de APPs asociaciones públicas privadas en total serán diez hospitales nuevos propiedad del Issste y como nunca se había hecho por instrucción del presidente López Obrador se invirtieron recursos en el mejoramiento de las unidades médicas y su equipamiento también se puso por encima de todo el abasto de medicamentos en las unidades médicas de todo el país hoy estamos en el noventa y siete por ciento y estamos seguras que pronto llegaremos al cien por ciento por cierto ahorita preguntábamos que cuál es el abasto de este hospital y nos dicen que el noventa y ocho por ciento así que vamos por ese camino todo esto ha sido posible gracias a la administración del instituto pero también a los médicos enfermeras especialistas dirigentes del sindicato trabajadores sindicalizados y demás personal que nos han ayudado muchísimo en todo el país y también reconocer la labor conjunta de los integrantes de la mesa de gobierno que hoy nos acompañan algunos a quienes agradezco todo el esfuerzo por supuesto a mi compañera y amiga la directora general alberta alcalde mucho reconocimiento a su trabajo de honestidad constancia muy buena servidora pública al doctor Gustavo Reyes Terán al doctor Ramiro López Elizalde al doctor Hugo López Gatell a Talia Lagunes Armando Campo al arquitecto César Buenrostro a la licenciada Almendra a todos al secretario de salud al secretario de hacienda al director de Virmex al director del IMSS a la procuraduría fiscal al Indavin a la fiscalía anticorrupción de la FGR a la guardia nacional y también al equipo de la secretaría de seguridad por supuesto también a los gobiernos locales como hoy al gobernador de Baja California California Sur así como todo el apoyo que nos ha dado el ayuntamiento de Los Cabos y a todas y todos los que han participado en esta labor estamos muy contentas y contentos de haber concretado este proyecto el cual es muestra de que el uso correcto de los recursos alcanza para realizar obras que prioricen a los que más lo necesitan hoy aquí está el líder de los maestros el profesor Cepeda saludarle y agradecerle y decirle que hoy maestras maestros y servidores públicos del estado que han dedicado su vida a trabajar en favor de la nación tendrán acceso seguro a un mejor servicio a la salud estamos seguros estamos seguras de que la administración de la presidenta electa Claudia Sheinbaum se seguirán fortaleciendo las acciones para atender la salud de mexicanas y mexicanos la transformación en este gobierno si alcanzó al Issste porque siempre tuvimos claro el camino gracias a la directriz disciplina exigencia al empeño y a la constancia del presidente López Obrador muchas gracias que nos permiten servirles y muchas gracias que nos permiten trabajar para ustedes muchas gracias solicitamos la intervención de la directora general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Berta María Alcalde Luján ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todas y todos ustedes la verdad es que estamos muy muy emocionadas emocionados de poder tener esta inauguración de lujo en este primer hospital que vamos a inaugurar del Issste querido presidente de la República Andrés Manuel López Obrador querida presidente electa Claudia Sheinbaum querida secretaria gobernador y distinguido presidio estimadas médicas médicos enfermeras enfermeros a nuestro querido equipo del Issste y a todos nuestros invitados e invitadas hoy es un día de gran significado para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no exageraría incluso en catalogarlo como un día histórico hoy se materializan de manera clara y palpable los grandes esfuerzos que han logrado la transformación del Issste con la apertura de esta clínica hospital de Cabo San Lucas se da inicio a la inauguración de seis hospitales que permitirán ampliar de manera importante la cobertura de servicios de nuestro instituto y avanzar en la firme convicción del gobierno de la Cuarta Transformación para brindar servicios médicos de la más alta calidad como ya lo ha reiterado el presidente el sistema de nuestra salud en el país ha sido una de las principales víctimas de administraciones neoliberales que dinamitaron el derecho a la salud y lo convirtieron en una mercancía para enriquecer a unos cuantos a costa del bienestar de la gente en el caso del Issste este proceso fue aún más grave si bien el instituto en sus primeros años fue ejemplo de calidad entre las instituciones de salud y seguridad social poco a poco se fue desmantelando con procesos de privatización silenciosa ausencia de inversión falta de formación de especialistas y no se diga una corrupción rapaz convirtiéndolo no en caja chica sino en caja grande de líderes sindicales políticos y funcionarios corruptos fue gracias a la prioridad que dio el presidente de la república que logramos comenzar a reescribir una nueva historia para nuestro instituto el cual el día de hoy vive un momento estelar una historia en donde se pone por encima de todo la salud de la gente en donde recuperamos las riendas de los servicios que prestamos y volvemos hacer público lo que era público una historia en donde tenemos claro que la salud es un derecho inalienable de todas y todos y no es un lujo en donde vemos al sistema de salud como uno solo con instituciones hermanas que trabajan juntas para reducir costos mediante compras consolidadas transferencia de tecnología intercambio de servicios donde aprendemos las unas de las otras y atendemos a todos por igual la apertura de esta unidad se suma a los esfuerzos que se han hecho para mejorar los servicios del Issste muchos de ellos ya nombrados por nuestra querida secretaria de seguridad el instituto invertido más de 30 mil millones de pesos en infraestructura y equipamiento que es más de lo que se invirtió en dos exenios anteriores se ha apostado a la formación de especialistas hoy formamos cuatro veces más residentes que antes se ha realizado la renovación total de la infraestructura digital y más importante aún hemos logrado como lo dijo la secretaria un nivel histórico de abasto de medicamentos y por eso también felicitamos al general Loman que se encuentra aquí presente pasando de un 62% a un 97% de abasto en tan solo dos años solo hablando de Baja California Sur se han invertido más de mil millones de pesos entre otras cosas destacan las obras de mantenimiento en todas las unidades de primer y segundo nivel y la adquisición de un automógrafo resonador magnético y una sala de hemodinamia que incluso tuvimos la oportunidad de inaugurar la semana pasada en la paz para lograr todos estos cambios fue fundamental la labor de coordinación y de apoyo que ha brindado la secretaria de seguridad Rosa Isela Rodríguez y no se diga la mesa de transformación del Issste que ella coordina hay que reconocer su trabajo su esfuerzo y todo el tiempo que han dedicado a nuestro instituto no obstante sabemos sus múltiples ocupaciones que no tengo que nombrar y ahora me gustaría hablarles brevemente de esta clínica hospital que vamos a inaugurar el día de hoy es una clínica de 20 camas sensables 20 consultorios que va a permitir dar atención en cirugía hemodiálisis ginecobstetricia oftalmología traumatología ortopedia geriatría entre muchas otras especialidades Agradecemos el esfuerzo de todas y de todos los que participaron en esta obra muchos de ellos presentes el día de hoy quienes lograron que en tan sólo 19 meses de trabajo pudiéramos echar a andar este hospital lo que conlleva no sólo a la construcción del inmueble de 7 mil 600 metros cuadrados sino equiparlo licenciarlo abastecerlo de medicamentos insumos y contratar y capacitar a 321 personas muchas de ellas también aquí presentes les agradecemos mucho que conforman la nueva plantilla de este hospital que va a dar servicio a la gente de los cabos dar y agradecer muchísimo también al gobernador Víctor Castro nuestro querido gobernador quien fue pieza clave para lograr este hospital y materializar estos esfuerzos el profe Víctor como muchos lo conocemos el profe Víctor nos ayudó desde un inicio cuando yo todavía no era director del instituto junto con el doctor Pedro Centeno a quien también hay que agradecer mucho sus esfuerzos en conjunto no nada más nos ayudó a lograr conseguir este predio sino también nos ha ayudado a destrabar muchas de las trabas burocráticas que implican una construcción de un hospital de estas características y a tener la avenida también principal hace apenas unas semanas tuvimos problemas para poderla tener y el en tiempo récord dijo yo la termino tenemos hoy la avenida que permite dar paso al hospital y hay que decirlo esta obra contrasta con un largo historial de agravio de gobiernos anteriores ustedes saben que se inauguraban con bombo y platillo hospitales por todo el país pero eran hospitales que o eran cascarones o no tenían equipamiento o en el mejor de los casos no había el personal suficiente para operar hoy inauguramos este hospital completo con personal medicamentos equipo listos para dar atención a todas y todos hay que también decir que este hospital va a permitir reducir largos y costosos traslados de la gente el otro día cuando inauguramos el hospital se acercó una señora y nos decía gracias gracias porque yo hoy en día tengo que llevar a mi hijo de los cabos a la paz para su servicio de hemodiálisis tres veces por semana y esto nos va a cambiar la vida eso es lo que logra este hospital y también muy importante esta clínica nos va a permitir no sólo atender a los 45 mil derechohabientes del Issste sino atender a toda la gente por igual gracias al nuevo esquema de intercambio de servicios entre instituciones de salud no ya firmamos un convenio entre el IMSS el IMSS bienestar el Issste para atender a todas las personas de forma indistinta así tengan o no tengan seguridad social especialmente en los casos de urgencia código infarto hemodiálisis y tratamiento contra el cáncer y la buena noticia de todo esto es que este es sólo el inicio de un nuevo proyecto que va para adelante que esta historia apenas comienza y no tiene marcha atrás que la consolidación del nuevo sistema de salud y la transformación del Issste va a continuar gracias a la decisión del pueblo de México que optó por el segundo piso de la cuarta transformación al elegir a nuestra primera presidenta de nuestro país que hoy nos honra con su presencia y eso nos deja muy tranquilas no nos anima a seguir trabajando con la misma energía para construir un sistema de salud mucho más digno y de calidad para todas y todos muchas gracias a continuación se lleva a cabo la proyección del video de presentación de la clínica hospital cabo san lucas del Issste la construcción de la clínica hospital cabo san lucas en baja california sur refrenda la convicción del Issste de cerrar las brechas de atención de salud y brindar servicios de calidad para las y los derechohabientes con una inversión de 525 millones de pesos este nosocomio beneficia a 45 mil personas en sus diferentes servicios y alberga 20 camas sensables y 20 consultorios esta clínica hospital es clave para facilitar el acceso de las personas a una atención integral sin necesidad de desplazarse lejos de sus comunidades con lo cual abonará eficientar el servicio de salud en el país para dar atención cuenta con área de consulta externa que contemple espacios de medicina familiar especialidades medicina preventiva y telementoría está equipada con tecnología de alta gama para realizar diagnósticos especializados como una sala de rayos X un equipo de ultrasonografía un mastógrafo y un equipo de osteodensitometría además dispone de dos laboratorios para trabajo y tres para toma de muestras también cuenta con espacios para atender urgencias y cirugías así como para la asistencia médica para pediatría y tecnología centrada en medicina obstétrica la clínica cuenta con una unidad especializada de hemodiálisis y diálisis peritoneal con seis estaciones esta nueva unidad médica cuenta con 17 camas para personas adultas y tres para pediatría que permitirán tener una vigilancia de quienes requieran internamiento la nueva clínica hospital cabo san lucas forma parte del proyecto del liste para fortalecer su red de atención médica a través del desarrollo de seis nuevos hospitales que permitirán brindar una atención de calidad centrada en las personas gobierno de méxico gobierno de méxico procedemos con el mensaje de la virtual presidente electa de los estados unidos mexicanos doctora claudia sheinbaum pardo muchas gracias presidente andrés manuel lópez obrador profe víctor gobernador de baja california sur a todo el equipo del presidente rosa y cela berta a todas y a todos me da mucho gusto estar con ustedes pienso cuando se inaugura este hospital en todo lo que ha cambiado nuestro país en 2018 el pueblo de méxico decidió decir basta a un modelo que privatizó desmanteló y con una enorme corrupción acabó con muchos de los servicios de salud y seguridad que brindaba el estado mexicano fueron 36 años de desmantelamiento del iste se privatizaron como bien lo contó rosa y cela todos los servicios pero en esencia lo que había no solamente era una enorme corrupción sino acabar con los derechos del pueblo de méxico siempre hemos pensado en la cuarta transformación que el acceso a la educación desde el preescolar hasta el posgrado que el acceso a la salud que el acceso a la vivienda son derechos del pueblo de méxico y los convirtieron durante todo ese periodo en mercancías en privilegios soy trabajadora del estado desde hace muchos años y vimos cómo se fue deteriorando el servicio del iste tuve a mi hija en uno de los hospitales del iste y después poco a poco vimos cómo se fue deteriorando este servicio así que una de las esencias de la cuarta transformación es recuperar las instituciones públicas y al mismo tiempo recuperar los derechos del pueblo de méxico recuperar la educación pública como bien se hizo echando para atrás la reforma educativa basificando a los profesores de educación básica y también las instituciones de salud pública costó trabajo porque llegó la pandemia y se tuvo que atender una sola enfermedad durante prácticamente dos años pero hemos visto cómo poco a poco y con toda la fuerza del presidente Andrés Manuel López Obrador se han ido recuperando las instituciones públicas este 2 de junio el pueblo de méxico tomó nuevamente una decisión continuar con la cuarta transformación de la vida pública de méxico hace solamente dos días el tribunal electoral del poder judicial de la federación ratificó que ganamos con prácticamente 36 millones de votos y 30 puntos por encima de la candidata del PRI y aquí en Baja California Sur también ganamos con todo y hoy vengo a comprometerme con ustedes a decirles que no vamos a defraudar que no vamos a dar marcha atrás que no van a regresar ni la corrupción ni los privilegios que junto con ustedes vamos a construir el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de méxico eso significa que vamos a mantener nuestros principios el principio de por el bien de todos primero los pobres el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y el principio de con el pueblo todo y sin el pueblo nada esa es la cuarta transformación de la vida pública y continuar con la cuarta transformación también significa garantizar todos los programas de bienestar que iniciaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador eso significa la pensión universal a los adultos mayores a las y los adultos mayores el apoyo a los jóvenes de preparatoria y las becas eso significa el sembrando vida significa el apoyo a las personas con discapacidad significan todos los programas de bienestar pero además como me comprometí en campaña cuando estuve aquí con ustedes vamos a dar un apoyo a todas las mujeres de 60 64 años de edad ¿por qué un apoyo a las mujeres? pues porque históricamente las mujeres hemos cuidado de los hijos cuidado del hogar y nunca se había reconocido ese trabajo y como va a llegar una mujer presidenta pues por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas vamos a hacer universal las becas para todos los estudiantes de educación básica de preescolar de primaria de secundaria el próximo año iniciamos con todos los jóvenes de secundaria y así vamos a ir para garantizar la beca universal y lo anunciamos hace unas semanas en una de estas giras históricas que estamos haciendo con el presidente estamos ya desarrollando el programa para que inicie el próximo año atención domiciliaria a todas las y los adultos mayores en cuestiones de salud van a ir médicos enfermeras a visitar a todas y todos los adultos mayores de 65 y más para garantizarles el derecho a la salud desde su propio hogar y también como me comprometí en campaña la última vez que estuve aquí en Los Cabos vamos a iniciar el programa de vivienda aquí en Baja California Sur esta desigualdad social que vemos en Los Cabos que vemos en otros lugares del país que fue producto de ese modelo donde hay habitaciones que cuestan cientos decenas de dólares y al mismo tiempo hay trabajadores y trabajadoras que no viven en una vivienda digna eso vamos a seguir avanzando para darle a Baja California Sur a Los Cabos en particular vivienda digna para todas y todos los trabajadores del sector turismo ya Víctor y su servidora nos reunimos con los gobernadores y ya estamos trabajando porque vamos a continuar con el programa para brindar agua potable a todo Baja California Sur en particular la presa de la paz que va aquí a su presidenta municipal y también los caminos lo importante es la decisión del pueblo de México y lo importante también es que sigamos caminando juntos esta gira histórica con el presidente este momento que estamos viviendo que si bien nos provoca esta este momento conmovedor también sabemos que el mejor legado que podemos darle a nuestro pueblo es continuar con el trabajo del presidente y eso lo vamos a hacer juntas y juntos porque el segundo piso de la cuarta transformación no solamente le toca a la próxima presidenta le toca a todo el pueblo de Baja California Sur y a todo el pueblo de México así que aquí me vengo a comprometer con ustedes a que vamos a cumplir que no va a haber marcha atrás que vamos a seguir rescatando y fortaleciendo los servicios de salud como derechos del pueblo de México y como siempre decimos llevamos en la mente en el corazón y en la historia los principios de nuestro movimiento no mentir no robar y nunca traicionar al pueblo de México que vive el profe Víctor que viva Baja California Sur que viva el presidente López Obrador que viva México estimado público escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador Amigas amigos de los cabos de Baja California Sur me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo no hace falta hablar mucho yo creo que ya se ha dicho lo suficiente presidente y además muy bien solo decirles que estamos contentos en el caso de Baja California Sur lo podría resumir en unas cuantas palabras se decía en la campaña del maestro Víctor que él traía el cambio se acuerdan el maestro Víctor si trae el cambio lo más importante no es que no se quedó con el cambio no se clavó el cambio eso es lo más importante además lo otro es puro sentimiento y es amor con amor se paga estoy contento porque el relevo está garantizado es una bendición el que la gente por algo se dice que la voz del pueblo es la voz del Dios la gente supo elegir y vamos a entregar la presidencia la banda presidencial a una mujer excepcional extraordinaria primero decirles que es un hecho histórico cuando menos en 500 años cuando menos porque puede ser más pero desde la llegada de los europeos desde la invasión hasta nuestros días han transcurrido 500 años un poco más y nunca una mujer había gobernado del país nos invadieron y desde España los reyes imponían a virreyes puro hombre ningún rey en 300 años en 3 siglos ni siquiera se molestó en visitar lo que entonces se llamaba la nueva España nunca se dignaron a visitarnos siempre enviaban los a los virreyes y los virreyes hacían lo propio enviando a las regiones a los alcaldes mayores luego logramos nuestra independencia por la gesta de nuestro pueblo y de dirigentes excepcionales porque la historia de México es única fecunda así como nuestras civilizaciones prehispánicas por eso tenemos que sentirnos siempre orgullosos donde están en el mundo lo digo con todo respeto lo digo con respeto a cualquier país donde están los hidalgos donde están los morelos donde están los Juárez donde están los villas los zapatas los flores magón los francisco y mader los Lázaro Cárdenas donde están tenemos un proceso histórico de cuatro transformaciones por la libertad por la justicia por la independencia la soberanía la democracia por eso cuando dicen ¿y en qué se inspiran? pues sí cuando estudiamos ciencias sociales conocimos de muchas teorías y además admiramos el pensamiento las obras de dirigentes de políticos del mundo pero nosotros fundamentalmente nos inspiramos en las enseñanzas de nuestros dirigentes lo que nos enseñaron los padres de nuestra patria ya viene el día 15 de septiembre fíjense si no es excepcional lo que representa Miguel Hidalgo que convoca al pueblo a luchar por la independencia pero no sólo eso convoca al pueblo a luchar por la justicia porque es el primero en proclamar la abolición de la esclavitud eso no se lo perdonaron los oligarcas porque en el juicio donde lo estaban juzgando les dijo ustedes oligarcas sólo tienen como Dios el dinero y lo asesinan le cortan la cabeza y en escarmiento y eso se sabe poco porque lo han ocultado los conservadores en escarmiento exhiben su cabeza diez años en la plaza principal de Guanajuato y ese es Hidalgo pero miren nuestro pueblo él proclama la abolición de la esclavitud y lucha para que México sea independiente y luego se consuma la independencia porque una cosa es el inicio del movimiento 1810 y otra cosa es la consumación en 1821 11 años después y quien consuma la independencia quien la encabeza Iturbide pero se acuerda la gente de Iturbide no porque nuestro pueblo sabe muy bien que este iba nada más para ponerse la corona imperial no iba a defender al pueblo que cosa es lo que celebramos los mexicanos el grito y a Miguel Hidalgo y Costille el padre de nuestra patria bueno se consigue la independencia se constituye el primer gobierno de la república la primera república federal el primer presidente de Guadalupe Victoria 1824 y desde entonces puros hombres hasta ahora 500 años imagínense la dicha enorme de que estamos viviendo para contarlo que por primera vez en siglos va a gobernar México una mujer porque se ve como si fuese cualquier cosa no 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 estamos viviendo tiempos interesantes nos tocó a nuestra generación algunos adversarios nuestros decían esta generación es una generación fracasada este porque ellos querían justificarse y no resultó que al final el pueblo dijo basta y se echó a andar esta transformación entonces estoy muy contento por eso soy muy contento porque Claudia Sheinbaum es una mujer excepcional preparada nada más les digo porque tenemos poco tiempo y ahora también les voy a platicar porque estamos apurados en tiempo pero bueno se los adelanto es que vamos a Culiacán y luego vamos a terminar en Tepique ya se pueden imaginar lo que nos falta del día de hoy pero Claudia tiene nivel de doctorado porque también eso no se entiende a veces lo suficiente hay niveles en lo académico los mayores como el maestro Víctor este a lo mejor no fueron ni al kinder porque no había en ese entonces preescolar yo no fui aunque él es este mayor no había preescolar era primaria luego secundaria ahora preescolar primaria secundaria es educación básica luego la preparatoria que es educación media superior luego la licenciatura pero un médico general es licenciado un contador es licenciado un ingeniero civil es licenciado hay que estudiar dos tres años más para tener el nivel de maestro y dos tres años más para tener el doctor el nivel de doctorado bueno Claudia es doctora el máximo nivel académico doctora en ingeniería y lo más importante es una mujer con convicciones de lucha de buenos sentimientos de buen corazón y es una mujer incorruptible entonces estoy muy contento porque voy a entregar a buenas manos la conducción de la vida pública de nuestro querido México nos está yendo muy bien en este proceso de transición estamos recorriendo todo el país juntos platicando sobre lo que se inició lo que ya se consumó lo que está pendiente y estamos al menos esa es mi opinión estamos muy optimistas le va a ir mejor a nuestro país a nuestro querido pueblo México es de los países más atractivos en el mundo para invertir para crear empleos aquí hay ya datos que podemos dar a conocer que a veces no se difunden porque nuestros adversarios no enemigos pues se enojan mucho y se obnubilan se este dirían en mi pueblo se encenegan no quieren ver pero nuestro país está creciendo nuestro país ha logrado aumentar el salario de los trabajadores como nunca se había visto en los últimos 50 años salario mínimo y el salario promedio de los trabajadores y ocupamos el tercer lugar entre los países del mundo con menos desempleo la tasa de desempleo de 2.6 que tiene México significa que hay empleo pleno eso nunca se había visto y tenemos también como decía mucha inversión extranjera récord las reservas en dólares del Banco de México récord y no se había visto en 50 años que el peso estuviese tan fuerte hay crisis financieras en Estados Unidos se ponen nerviosos los mercados y el peso aguanta devaluación con Echeverría devaluación con López Portillo devaluación con De la Madrid devaluación con Salina devaluación con Cedillo devaluación con Fox devaluación con Calderón devaluación con Peña con nosotros no hay devaluación entonces van bien las cosas y van a continuar todos los programas de bienestar y por eso pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes ya maestro Víctor describió la belleza de este estado Baja California Sur es extraordinario es un paraíso es un edén este estado de Baja California Sur está bendito este pueblo muchas gracias a todas y a todos procedemos con el corte de listón inaugural de la clínica hospital Cabo San Lucas del Issste a cargo del presidente de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador la presidente electa doctora Claudia Sheinbombardo e integrantes del presidium Ahorita me da un caño dos tres ¡Bravo! A continuación se llevará a cabo la participación de la banda de música de marcha del punto de encuentro comunitario Pilares del Caribe del Cedif quienes interpretarán la canción solamente una vez bolero de Agustín Lara ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. 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 Gracias.